Lo que pasa es que yo la escuché hablando con Nicole y... ¿Usted de verdad siempre finge con los clientes? Claro. ¿Y por qué? ¿Es que acaso usted no siente nada? No, yo no siento nada. ¿Qué? ¿Usted se siente? Bueno, pues, miti, miti. ¿Toma sí? Bueno, pues que eso depende del tamaño del cliente. ¿Verdad? Yo jamás. ¿Será que estoy enferma? No sé, porque... Porque yo siento así como... Como que se me duerme el cuerpo. No, no, pero eso no se preocupe, mamita, que yo estoy segura que muy pronto va a aparecer su príncipe azul y le va a despertar todas esas cosas. Marilyn, belleza. ¿Su merceno necesitaba una platica extra? Sí, sí, señor. Bingo. Es tu día de suerte. Te tengo un servicio especial para esta noche. Una despedida de solteros. ¿Y qué? ¿Qué le pasó a las VIP? No tengo ninguna disponible. Me pidieron una universitaria, pero... No, universitaria, por favor. Yo no pasé ni primaria. Pero me toca jugarme la cabeza contigo, no tengo a nadie más. Te pones una pinta decente y puedes pasar por una universitaria. No vayas a abrir la boca, que la puedes engarrar. Ay, don Benito, usted sabe que a mí no me gusta salir a la calle. Entonces, ¿qué? ¿Mando a Tyson o qué? Mando a Tyson a que la cuide. Le voy a dar cien mil. Es el doble de lo que le pagan aquí por cada servicio, ¿no? Sí, yo sé. Y estoy muy necesitada de plata. Pero usted le paga mucho más a las mujeres que van a hacer esos servicios. A ver, belleza, a ver. Aterricemos. Esas son mujeres de categoría. Tienen clases, son mujeres decentes. Se visten muy bien. Y no hacen lo mismo que hacemos nosotros, no. Si el min es lo justo. Bueno, está bien. Entonces no voy. Ven que le muestro el cuarto. Mire, don Benito, mire. Yo sé que yo no soy decente, que yo no tengo educación, ni estudiado, ni nada de esas cosas. Pero si me va a mandar a un servicio de esos, entonces me paga como le paga a las otras. ¿300? Está loca. ¿300? O no voy. No, 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 hermano. Me manchó hasta la camisa. No, 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 no. Que se lo tome. Que se lo tome. Que se lo tome. No, no, no. Que se lo tome. No, no, no. Monche, no más. No, no, hermano, no más. Ya estoy demasiado prendido, hermano. No, no, no más. No, no, no. ¿Será que me lo puedo tomar yo? No, hermano. Usted es que si hay sentaditos, calladitos. Vaya a la cocina que haya agua. Vaya, mijo. Ah. ¿Ah? ¿Para qué trajo su hermanito? Hombre, nos va a poner de niñera todos. Sí. No, no, bueno, para que me manejara el carro. Porque yo sabía, yo sabía que usted me iba a poner a tomar. Pues, obvio. Ah, bueno, ¿y cuál es el problema que lo haya traído? Pues, ¿cuál es el problema? No, no, no. No, no. Lo haya traído. No, sí, sí. No, no, y además, venga, 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 tengo una idea. Eh, abrimos ya el regalo. Sí. Uy, hermano, ¿y esa caja? Bueno, ese es mi regalo, ¿no? Pero yo antes quiero hacer un brindis. Quiero que brindemos, perdón, un segundo. Ajá. Gracias. Vamos a brindar por Juan Ignacio. Es un tipo queridísimo, ¿no? Buena persona él, ¿no? Muy buena persona. Pero se aburrió, se cansó de vivir bueno, de pasarla rico. Por eso se va a casar. Ay, tira, lo que pasa es que yo lo compadezco, hermano. Es que yo no entiendo por qué los tipos se casan, hermano. Por qué se conforman con una sola mujer, habiendo tantas y tan buenas. Y todas fáciles, ¿no? Pero Camacho sí la supo hacer. Él sí la supo hacer porque como ahora las mujeres tienen a los hombres casados. Hermano, hermano, la caja se está moviendo. No, 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 mire, 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 se está moviendo, mire, mire. Se está moviendo. Sí, sí, sí. ¿Qué es cierto que hasta ahora? Sorpresa. Ay, mamacita, ¿y usted cómo por qué salió? Si todavía no se le había dado su agua. Es que yo no pude respirar, ya estaba ahí toda ahogada. Y siento que se me descuadró la columna y todo. Bueno. ¿Se siente bien? No, no me siento bien. No entiendo de qué ser bien. No, yo no me estoy riendo. Uy, 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 pero mire cómo se están entendiendo. Ay, bueno, pues son felices. Por lo menos esta noche, ¿no? Uy, uy, uy. ¿Usted es el novio? Sí. ¿Y usted por qué me mira así? ¿Así cómo? Pues, como si no supiera por qué estoy aquí. ¿Y por qué está aquí? ¿Qué? ¿Acaso no le contaron? A mí me trajeron para acá para prestarle a un servicio. ¿Un servicio? Sí. ¿Cuál es el chiste? Eh, no, no, ninguno, ninguno. Eh, no, un segundo, sí. Eh, ven acá. ¿Qué pasa? No sé. Creo que usted lo asustó. Ah, no, no, no. ¿Por qué? Ay, es. No, para nada. Lo sé porque es mi hermana. Ay, perdón, qué pena. No se preocupe. Lo que pasa es que es demasiado juicioso. Juicioso. ¿Y usted no está como muy jovencito para que esté en estos planes? Sí, pero habíamos quedado en que no me iba a traer a nadie. Ay, 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 viejito, no sea desagradecido, papá. Está buenísimo, ¿no? ¿Ah? Ese es mi regalo de matrimonio, papá. Hasta se lo envolví en papel, regalo y todo. ¿Cómo la vas a meter en esa caja como si fuera un animal? Peor, peor. Porque a los animales, por lo menos, se me la ven huequitos para que respiren. A ver, camachito, camachito. No, mire, es una vagabunda. Eso es para acusársela, papá, no para consentirla. Y te paso con Beto aquí. Ah, no, momentico, yo le dije a su hermanito que no vi ni era. Claro que fresco, que ese pelado hasta sabe más que usted y yo juntos. No, no, viejo. Yo no quiero esto. Así que vaya, vaya, por favor, le dice que se vaya. ¿Qué? Oiga, viejo, ¿está hablando en serio? ¿Usted sabe lo que se va a perder, papá? Bueno, está bien que esté un poquito zarrapastrosa. Sí, yo pedí una niña de universidad, de verdad. Uy, pero mirele esas piernecitas, papá. Cuántas, un tapurazo con todas, ¿sí o no? Hágale, hágale, camachito, hermano, hágale. Mira, me voy a echar que nadie se va a enterar, papá. Hágale. Kiko, ¿usted cree que lo que a mí me preocupa es que Lorenza se entera? Pues, mire, entonces, por favor. Mire, lo que pasa es que yo no soy capaz de acostarme con otra mujer cuando estoy a punto de casar. ¡Ay, camachito! ¡Ay, hermano! Oiga, oiga, usted sí es un chiste. Mire, por lo mismo, hermano. Tiene que agotar todos los cartuchos, papá. Vea, hagamos una cosa. Yo me encargo. Dejemos que nos haga un striptease, ¿sí? Ya después usted mira si se queda con la hembrita o no. ¿Le parece? Déjeme, yo me encargo. No, fresco, fresco. Hola, guapa. Hola. Me dijeron que me iban a mandar una universitaria. ¿Qué pasó? Yo soy universitaria. A ver, ¿y qué estudias? ¿Yo? Eh... enfermería. Uy, 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 uy. ¿Y qué no se vino en uniforme así? ¡Qué manchito! ¿Y cómo hacemos para saber todos los otros que eso es cierto? Ah, pues, si quiere le pongo una inyección. ¡Uy, uy, uy! ¡Eso me gustó! A ver, nena, ¿cómo te llamas? Marilyn. Marilyn o Marilyn. ¿Cómo mejor le suene? Bueno, Marilyn. A ver, lo que nosotros ahora creímos es que nos muestres qué hay detrás de toda esa ropita. ¿Cómo así? Sí, sí, así, así, que te quites la ropita. ¿Qué, pero a mí nadie me dijo que esto era con quitada ropa? ¿Ah, no? ¿Y entonces qué, nos ponemos a rezar el rosario o qué? A mí solo me dijeron que le tenía que dar el servicio al novio y nada más. Uy, 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 uy. Oiga, Nachito, mucho de buenas. Le van a hacer el servicio completo, entonces, alístese, prepárese. Sí, porque tiene que ir a desplumar la gallinita, entonces, hágale, hágale. ¡Háganlo! 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 ¡Háganlo!